Hoy nació la bebé de Carla y Mau, así esa mix nace a bustillos, ya llegó al mundo y nació en el hospital San Diego de Cuernavaca, Morelos. Afortunadamente ya está con sus papás, pero su llegada no fue nada fácil, pues desde hace unos días Carla había tenido unas fuertes contracciones que amenazaban con un nacimiento prematuro. Y hoy mismo subió unas stories pidiendo que le mandaran muchas fuerzas porque los doctores habían detectado un problema con la pequeñita y estaban monitoreando su corazón, además de que le pusieron muchos medicamentos. Lo bueno es que Mau no dejó sola a Carla ni un minuto, demostrando el enorme amor que le tiene a su familia y a su pequeña recién nacida. Acá en Elliot deseamos que la pequeña nace esté muy bien y que la familia logre superar cualquier dificultad, si es que la hay. Deja un corazoncito blanco en comentarios y también les mandas las mejores vibras.